Gloria a Jesús, bueno bien hermanos entonces vamos a ponernos en pie, vamos a recibir la palabra del Señor Gloria al Señor Jesús en esta noche, les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 7 verso 51 Les recuerdo que al final del servicio estaré haciendo una oración por las peticiones, aquí las tengo listas Estaremos poniendo delante la presencia del Señor, la petición de ustedes aquí presentes Y de los que están también virtualmente para que pongan allí en el chat, pongan allí su petición Y al final del servicio estaremos orando por su necesidad, ya hay algunas aquí puestas en el chat Y ahora quiero que usted a través de esta palabra también crezca su fe, su confianza Para que el Señor Jesús se glorifique de una manera especial porque Él es todopoderoso Y Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Porque en Él hay poder, bendito sea el nombre del Señor Bueno Hechos capítulo 7 verso 51 dice, leemos todos ese versículo por favor Dice duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros Esta es una palabra no para nosotros sino para aquellos que en un momento tuvieron una resistencia al Espíritu Santo Voy a hablarles esta noche sobre uno de los pecados que puede cometer la Iglesia Y es resistir al Espíritu Santo, la resistencia al Espíritu Santo Es una serie que voy a dar en estos martes sobre los pecados que puede cometerse contra el Espíritu Así que eso vamos a estar pendientes los martes de aquí en adelante son seis servicios De las cuales hoy es el primero, la resistencia al Espíritu Santo Y he tomado como base bíblica capítulo 7 de Hechos el verso 51 Oremos para que el Señor nos hable y nos ministre Padre Celestial gracias te damos por este momento especial en el cual vamos a recibir tu palabra Si Señor que estos mensajes que se van a presentar durante estos martes Sean de mucha edificación para ti Señor la Iglesia Señor que podamos Señor Jesús recibir Señor Jesús Oh Dios mío a través de este mensaje el cuidado que tenemos que tener con todo lo que Tú nos has dado Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Siéntese por favor Bueno entre los pecados contra el Espíritu tenemos los siguientes Primero resistir al Espíritu Santo Segundo hacer afrenta al Espíritu de gracia Tercero contristar el Espíritu Santo Cuarto mentir al Espíritu Santo Quinto apagar el Espíritu Santo Y sexto blasfemar contra el Espíritu Santo Así que son mire que la Biblia tiene determinado estos problemas estos errores que puede llegar a cometer la Iglesia Y esto sirve hermanos como una como un programa de advertencia y de cuidado que tenemos que tener Porque son cosas muy serias Bendito sea el nombre del Señor porque Dios nos ha dado un reino Pero es un reino como lo vamos a mirar más adelante es un reino que hay que tener mucho cuidado Porque aunque es un reino inconmovible no podemos pasar por alto las instrucciones de nuestro Dios Amén Así que vamos a ser bien, bien objetivos con esto Vamos a poner mucha atención y que el Señor nos ayude con su palabra Amén Esta noche número uno vamos a hablar sobre la resistencia al Espíritu Santo ¿Qué es resistir? Resistir es oponerse, es ejercer fuerza contra algo o contra alguien Es no aceptar, es ignorar voluntariamente, es endurecerse, es rebelarse, es no someterse y por último desobedecer Terrible, así que resistir es algo serio Resistir al Espíritu Santo es lo mismo que es obedecer a Dios y a sus instrucciones de vida ¿Quiénes por ejemplo resistieron en el Antiguo Testamento? Bueno resistió Satanás y por eso se llama el rebelde número uno Él resistió a Dios estando allá en el cielo, hizo una sedición Tomó la tercera parte de los ángeles y los convirtió en sus secuaces para hacer una rebelión contra Dios Se rebeló contra Dios, los segundos fueron Adán y Eva quienes se resistieron a Dios En cuanto a lo que era obedecer el único mandamiento que Dios les había puesto También podemos darnos cuenta en la porción que leímos que el pueblo de Israel también resistió a Dios en el desierto Y por eso duraron 40 años dando vueltas en el desierto y el Señor dijo por esa resistencia no entrarán en mi reposo Y esa palabra de advertencia también está para nosotros en el libro de Hebreos capítulo 4 y 5 Así que esto es bien importante Ahora quienes resistieron al Señor Jesucristo cuando estaban aquí Bueno el rey Herodes el mismo como se llama aquel que lo entregó para que lo Ah bueno Poncio Pilatos resistieron ellos fueron autoridades que resistieron al Señor Y también los escribas los fariseos y también muchos de los judíos resistieron al Señor Jesús Resistieron su palabra, lo resistieron a Él directamente Ahora es importante también de que sepamos de que hay una resistencia a lo que Dios ha determinado Y esto lo que Dios determina nosotros no lo podemos resistir Quiero decirles que nosotros estamos supuestos a obedecer la palabra de Dios Porque Él es Dios y nosotros a someternos a ella Nosotros tenemos un libro que es la Biblia y la Biblia tiene 66 libros De los cuales 39 hacen parte del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Nosotros tenemos que ubicarnos porque hay cosas que nosotros en el Antiguo Testamento no podemos obedecer Porque no era una palabra directamente para nosotros Porque en ese momento Dios estaba tratando con un pueblo directamente A los cuales les dio leyes civiles, leyes ceremoniales y leyes morales Las leyes morales si van para todo el mundo, las leyes morales que son los 10 mandamientos Si están para los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Pero nosotros tenemos que entender que todo lo que dice el Nuevo Testamento para nosotros Debe ser obedecido, debe ser atendido Tenemos que ponerle atención a Dios cuando nos habla desde el Nuevo Testamento Hay cosas que ustedes en el Nuevo Testamento están inherentes en el Nuevo Testamento Pero no todo lo que está en el Antiguo Testamento lo podemos obedecer porque lo repito Son leyes para una nación específicamente Dios tuvo un trato especial con esa nación de Israel Pero la Biblia está compacta porque Dios tiene dos pueblos El pueblo de Israel y la iglesia Y estamos ubicados esta noche justamente aquí Ahora nosotros no podemos resistir a Jesús y a su palabra Nosotros no podemos resistir el Evangelio Nosotros no podemos resistir las doctrinas apostólicas Nosotros no podemos resistir las autoridades que Dios ha puesto Quiero que mire Romanos capítulo 13 verso 1 Dice sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Ahí está la palabra resistir Al que oiga bien de modo que el que se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Entonces la resistencia hay que tener en cuenta De que es un error que podemos llegar a cometer en algún momento Y esto es delicado delante de Dios Porque esto hermanos es muy, muy importante Ahora que es la resistencia al Espíritu Santo Bueno lo está diciendo aquí el mismo versículo que tomamos Inicialmente porque fueron las palabras de quien De Esteban, Esteban justamente era uno de los líderes de la iglesia primitiva Era uno de los diáconos y en un momento hermanos se levanta Y justamente se pone allí frente a aquellos judíos Frente a aquellos escribas y fariseos que estaban allí Y les da un paseo por las escrituras Les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos desde el principio Y luego les dice que son duros de servicio Que son incircuncisos de corazón y de oídos Y que resisten siempre al Espíritu Santo Eso es lo que les dice justamente Esteban a ellos Ellos resistieron todo el tiempo a Dios Y por eso es que nosotros no podemos caer en el mismo error Dureza de cerviz, que significa esto Es decir dureza de corazón, de orgullo, rebeldía y altivez Eso es lo que con ellos, en eso cayeron ellos Hermano es aquellas personas que se endurecen Habiendo conocido a Dios se endurecen Y se oponen de alguna manera a Él O lo desafían o lo enfrentan Deshonrándolo al Señor y al Dios El cual no debe ser de ninguna manera resistido Ni desobedecido Y esta fue una constante del pueblo de Israel Pero tenemos que entender que el pueblo de Israel Y nosotros tenemos una gran diferencia Es porque ellos, Dios estuvo allí con ellos Pero no en ellos Y con nosotros si está en nosotros el Señor ahora Así que nos cuesta muchísimo resistirnos al Señor Y el que lo hace, lo hace voluntariamente Éxodo 32, 7 dice Entonces Jehová dijo a Moisés Anda, desciende Porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Se ha corrompido, pronto se han apartado del camino Que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto Dijo más Jehová a Moisés Yo he visto que este pueblo por cierto Es pueblo de dura serviz Difícilmente se somete Es como el niño Que le dice al papá Siéntese Y él no se quiere sentar Y el papá lo amenaza ¿Verdad? Para que se siente De pronto lo va a castigar Y el muchachito se siente Y le dice al papá Estoy sentado Pero por dentro estoy parado Eso se llama ser duro de serviz No aceptar No aceptar que Dios trata con nosotros Y quien mejor para tratarnos Si no Dios Aleluya A veces hermano Algunos hijos les parece muy duro El trato de los padres Pero no saben que después en la vida Van a haber personas que lo van a tratar peor Para que aprendan a doblarse A que no sean duros de serviz Sino que llega el momento En que uno tiene que humillarse Reconocer Que no siempre tenemos la razón Que no siempre hermano Estamos con la verdad No Hay que reconocer que Dios No se equivoca Que Él siempre dice la verdad Y que nos conviene someternos A su palabra Amén Mire que Moisés no era así Éxodo 34, 8 Dice Entonces Moisés apresurándose Bajó la cabeza hacia el suelo Y adoró Eso es una sumisión completa Es lo opuesto a resistirse Escuchen esto hermano El gran Moisés El hombre que dirigía esta gran nación Este hombre Quien era Quien es Moisés Pregunte quien es Moisés Para el pueblo judío Es el personaje más importante Que ellos tienen Pero mire lo que hizo este Moisés apresurándose Bajó la cabeza hacia el suelo Y adoró Eso significa Sumisión Opuesto A resistirse Y dijo Si ahora Señor Si he hallado gracia en tus ojos Vaya ahora el Señor En medio de nosotros Porque es un pueblo de dura serviz Y perdona nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y tómanos por tu heredad Y Él contestó He aquí yo hago pacto Delante de todo tu pueblo Haré maravillas Que no han sido hechas En toda la tierra Ni en ninguna nación alguna Y verá Todo el pueblo En medio del cual tú estás La obra de Jehová Porque será cosa tremenda Lo que haré yo contigo Todo porque Él Si se humilló Amén Por eso el que se humilla Será exaltado Pero el que se exalta Será humillado Porque se resiste Y está mal Que nosotros Nos resistamos A la voluntad De Dios Cuando usted ejerce Mayor voluntad En sí mismo Que en Dios Usted está equivocado Usted está resistiendo A Dios Y usted ya no está Para eso Porque usted un día Murió A su voluntad A sus deseos A su propia prudencia A todo lo suyo Usted lo entregó Para que el Señor Sea el que manda El que dirige El que da todo Nosotros estamos llamados A ser su perfecta Voluntad Ahora que significa Ir sin conciso De corazón Porque así también Los llamó Aquellos que resistieron El Espíritu Santo Hermano Incircunciso De corazón Significa Ese corazón Que no quiere entender El pacto Que el Señor Ha hecho Con su pueblo Amén Dios hizo un pueblo Dios hizo un pacto Con el pueblo de Israel A través de la circuncisión Para que ellos Se dieran cuenta De que Dios Lo que quiere Es un corazón limpio Un corazón Enajenado Del orgullo De la soberbia De la altivez De la autodependencia De la justicia propia Pero cuando una persona Tiene Es incircuncisa De corazón Está diciendo No yo me quedo Con lo mío Yo puedo Con lo mío Yo creo que Usted es sabio En su propia opinión Y no puede ser así Usted está resistiendo Al Señor Usted está colocando Su voluntad Antes que al Señor Está colocando Su manera de pensar Usted quiere acomodar A Dios a su gusto Y eso no puede ser Nunca Va a ser así Sino que el Señor Dice Fíjate de mí De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconóceme En todos tus caminos Y yo te enderezco Todo lo que tienes Perdido Torcido Perdón En mi país Hay una carretera Que le llaman La línea Pero de línea No tiene nada De verdad Que no tiene nada Porque es Completamente Curvas por aquí Curvas por allá Curvas por acá Hermano Y uno termina Hasta borracho Allá si hay personas Que tienen una vida Bien desordenada Por todas partes Tienen problemas Tienen problemas En su carácter Tienen problemas En tu temperamento Problemas en el trabajo Problemas con el primo Problemas con el hermano Problemas aquí Problemas allá En todas partes Tiene problemas En su economía Tiene problemas En su salud Tiene problemas En todo Está torcido Y es más Siente que está bien alineado Eso es Eso es resistir Al Señor Y el Señor Dice Ey No te fíes De ti mismo No, no es así Fíate de mí De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia Prudencia Cuando el Señor Jesús vino A esta tierra Hermano Recuerden que el Señor Jesús estuvo aquí Y habló Habló cosas Maravillosas Y en Mateo 13 9 dice El que tiene oídos Para oír Oiga Estoy hablando ahora De los incircuncisos De oídos Porque endurecen Su oído Porque hay algunos Que quieren oír Oír cosas Especiales Pero no quieren oír A Dios Quieren oír Todas las promesas Buenas de Dios Pero no quieren oír Lo que Lo que les toca Sus fibras internas Lo que les descubre Lo que son Lo imperfectos Que están por dentro En su manera de pensar En su manera de ser Entonces Esos son los Incircuncisos De oídos Uno está para oír A Dios Y ni siquiera Cuestionarle nada Sino hacer exactamente Porque somos Esclavos de Él Porque Él es Nuestro Señor Y nosotros Somos sus hijos Así que Que obedecer a papá Amén Por eso aquí dice El que tiene oídos Para oír Oiga Porque usted Fue convencido A través De oír Oír que El Evangelio Entonces si ya oyó El Evangelio Entonces vamos Oiga Dios Oídme atentamente Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Dice aquí Mateo 13 9 Dice El que tiene oídos Para oír Oiga Entonces Acercándose A sus discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas En parábolas Señor? Él respondiendo Les dijo Porque a vosotros Os es dado A saber los misterios Del reino de Dios Mas a ellos No les es dado Usted sabe Que usted le puede Predicar a una persona Compañero de trabajo Familiar Y como que no le entiende Como que no quiere ¿Por qué? Porque el Señor Le ha embotado El entendimiento Para que no entienda Porque todavía Tiene orgullo En su corazón Porque todavía No está preparado Para la salvación Porque todavía Necesita unas experiencias Con la vida Algunas cositas Por ahí Que le van a pasar Para que cuando ahí Se acuerde las palabras Que usted le ha dicho Hay personas Que se sienten Muy seguras De sí mismas Hay personas Que creen Que ya la vida La tienen ganada Que nunca van a envejecer Que siempre van a estar jóvenes Que las arrugas No van a llegar Que se creen así Que son eternos Y que aquí La saben toda Y que creen Que con lo que tienen Con lo que han alcanzado Con lo que son Es suficiente Se creen los Mero, meros El Señor les dijo A ustedes A ustedes Es dado a conocer Los misterios Del reino de los cielos Más a ellos No les es dado Porque cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá más ¿Oyeron eso? Porque cualquiera Que tiene Hermano mío Y hermana mía Que está aquí Todos los que me están Escuchando Nosotros tenemos Ahora Algo muy grande Del Señor Y es esta salvación Es este conocimiento Es esta libertad Es esta gracia Tan grande Aleluya ¿La tenemos o no la tenemos? ¿La tenemos? Entonces dice Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Dios no Hermano Dios tiene tanto Que darte Pero un momentico No te resistas En nada con él Y dice Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso les hablo Por parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden Incircuncisos De oídos De manera Que se cumple En ellos La profecía De Isaías Que dijo De oído Oísteis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Cuando dice Se ha engrosado Es porque está Porque está Incircunciso No le han hecho La circuncisión Está incircunciso Dice Dice Los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado Sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y con el corazón Entienda Y se conviertan Y yo lo sane Dice Y yo lo sane Porque el que sana El alma La vida Hermano Todo es Jesús El Señor Él es el sanador Amén Gloria al Señor Y yo lo sane Pero mire lo que dice aquí Le dice a sus discípulos Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Hermano Que bueno Que usted está Escuchando Y entendiendo Este mensaje Usted lo está Captando completamente Usted lo está Consumiendo Hermano Está haciendo algo Con su vida Pero hay gente Que no va a entender Miren lo que dice Jeremías 6.10 Dice ¿A quién hablaré? Y amonestaré Para que oigan Hermanos Vea Escuche esto Es bueno Muy bueno Que la palabra De Dios Que la palabra De Dios Nos amoneste Nos haga sentir mal Nosotros siempre queremos Oír un gran mensaje Uf Yo quiero salir Yo quiero que Dios Hable Si pero que le hable Al hermano Que está aquí Y que vino Y a veces mira Uy el pastor vino Pero no vino Aquella que era La que necesitaba Esta palabra Así somos a veces Creemos que la palabra No es para nosotros Sino para otras personas Y estamos bien Equivocados con eso ¿A quién hablaré Y amonestaré Para que oigan? He aquí que sus oídos Son incircuncisos Y no pueden escuchar He aquí que la palabra De Jehová Les es cosa vergonzosa Y no la aman ¿Qué está diciendo La palabra aquí? Que la palabra de Dios Como está escrita Como es La debemos amar A veces no nos va A producir mucha Hermano Pero si nos hace sentir mal Que nos haga sentir mal Pero tengo que amarla Amén Amén hermanos Por tanto estoy lleno de ira De Jehová Estoy cansado De contenerme La derramaré Sobre los niños En la calle Y sobre la reunión De los jóvenes Igualmente Porque será preso Tanto el marido Como la mujer Tanto el viejo Como el anciano Y sus casas Serán traspasadas A otros Sus heredades Y también sus mujeres Porque extenderé Mi mano Sobre los moradores De la tierra Dice Jehová ¿Por qué? Porque se endurecieron Porque no quisieron oír Porque no amaron La palabra Y no amar la palabra Es dejar de venir A un culto Por ejemplo Por irse a ir A hacer otra cosa Miren yo le voy a decir Una cosa Yo le voy a decir Una cosa Prepare Que su familia Prepare los viajes En un día Que usted no tenga culto Que usted le tenga que decir Al Señor No voy a culto Porque es que Tengo que ir a dejar En el aeropuerto A mi familiar Y no voy a ir a culto Usted no haga eso hermano Ame la palabra Acaso Justamente el día Que usted tiene que Venir a culto Tiene que hacer eso Está dejando a un lado La palabra O Voy a viajar El domingo Porque es el día Que me queda libre Bueno viaje de noche Venga el culto En la mañana Deje la maleta preparada Hágalo así Hermano vea Hágalo así Porque usted está demostrándole Al Señor Que usted ama la palabra Me han dicho a mi Pastor no pude venir Al culto Porque Hasta me lo escriben Hermano En texto Me dicen Pastor no puedo ir Al culto Porque es que Llegó mi prima De Puerto Rico O de De allá de mi país Y entonces Aquí está Y la tengo que atender Yo digo Pero es que No han entendido Esto no es así Hermanos Vienen muchas cosas Si no es así Ahora Ellos fueron Tardos para oír Tardos para oír Hebreos 5 11 dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Y difícil de explicar Por cuanto Os habéis hecho Tardos para oír Porque Habiendo ser Ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son los Primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento sólido Después de años De escuchar La palabra de Dios Se espera Que esa persona De un resultado Que ya Hermanos Es como una persona Que entró a primero De bachillerato O primer año De secundaria Y llegó al quinto Y hay que devolverlo Al primero ¿Por qué? Porque no No le ha aprovechado Nada a la palabra No ha crecido No se ve Tardos para oír Esto no es así La palabra Hay que oírla E inmediatamente Hay que ponerla Por obra La palabra Hay que obedecer Hermano Hay que No resistir A Dios Ni sobre todo Lo que tiene que ver Con nuestra voluntad No podemos Hermano Caer en desobediencia A la voz de Dios Y estar en resistencia Contra Él Resistir Al Espíritu Santo Es dejarnos Llevar De nuestro propio corazón De nuestra propia voluntad Eso no puede ser Hermano No puede ser No lo permita A usted En su vida Segunda de Crónicas Capítulo 30 Verso 8 Dice No endurezcáis Pues ahora Vuestra servir Como vuestros padres Someteos a Jehová Y venid a su santuario El cual le ha santificado Para siempre Y servid a Jehová Vuestro Dios Y el ardor de su ira Se apartará de vosotros Eso dice en el Antiguo Testamento Y se dice Ah no eso es para ellos Pero para mí no Dios no cambia En este aspecto Dios llamó A ese pueblo Y Dios lo que quiere Es estar Que su pueblo Este con Él Cuando usted viene A culto Dios está con nosotros Aquí Amén Y Él dice Y dice Venid a su santuario El cual Ha santificado Para siempre Hermano Este lugar No hay nada mejor Que este lugar Que ha sido Solamente dedicado Para Dios Aquí no se hace Otra cosa Sino que aquí Alabamos al Señor Glorificamos al Señor Oramos al Señor Escuchamos su palabra Hermano Aquí Aquí quien Hermano Esto es un lugar Santo por esa razón Porque aquí Este lugar Se santifica Se santifica La reunión Nos santificamos Todos Venimos aquí Con temor Aleluya Y escuchamos su palabra Y alabamos a Dios Como no va a estar Este lugar preparado Para ser santo Para Dios Y como Dios No se va a mover Claro que se va a mover Porque hemos tomado Dedicado este lugar Para eso Entonces dice Hagan eso Le dijo a ellos Hagan eso Sométasen al Señor Vengan a su santuario Sirvan al Señor Y el ardor de su ira Se apartará de vosotros Porque ustedes No me están resistiendo Mire Proverbios 29 Uno dice El hombre que reprendido Endurece su servicio Dice De repente Será quebrantado Y ya no habrá medicina Para él Es decir Que cuando Dios Nos quiere corregir Nos está declarando Enfermos Yo le voy a decir Una cosa hermanos La Biblia dice En el Nuevo Testamento Cómo debes Tú comportarte Cómo debes hablar Cómo debes vivir Cómo debes vestirte Si tú no lo haces Tú resistes a Dios Si tú no sabes eso Hágame el favor Y me lo pregunta Directamente a mí Que yo te voy a responder Con la palabra del Señor Así como lo estoy diciendo La del Nuevo Testamento Porque tú Tú haces parte De la iglesia La iglesia comenzó El día de Pentecostés Hechos 2 De ahí en adelante Siguen Hechos de los apóstoles Que es la historia De la iglesia primitiva Los primeros creyentes Qué hicieron Cómo vivieron Cómo se comportaron Qué tuvieron que hacer Luego viene La parte doctrinal Romanos Y en romanos Está todo lo que tiene que ver Con la estructura De un creyente Lo que tiene que La manera como tiene que ser La manera como tiene que vivir La manera como tiene que vestir La manera como tiene que comportarse La manera todo Primera de Corintios Habla también Del comportamiento Es más El Corintios dice Cómo debe comportarse Una esposa con el esposo Cómo debe comportarse Un esposo con la esposa Todo está ahí En las Escrituras Usted tiene que darse cuenta Es más Hasta en el pelo De la mujer El Señor habla En la Biblia Ahí está hermanos No, no Como así pastor No, si señora Pues pase a mi oficina Y le muestro Textualmente Dónde está Todo eso está ahí Hermanos Él nos dice Cómo debemos Todo nuestra manera De vivir Cómo es Cómo es que tenemos Que vivir La vida cristiana Está ahí Las cartas Son justamente Doctrina Para que nosotros Tengamos un Seamos ese pueblo Separado Por eso es que El apóstol Pedro Dice claramente La Biblia Está bien hecha Bien estructurada Porque Pedro Es de los últimos Que habla Y Pedro está hablando Ya del producto De lo que ha sido Todo lo que es La vida cristiana En su experiencia Y al final dice Como hijos obedientes No Dice como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino como Como Él es santo Sed vosotros santos En toda vuestra manera De vivir Porque Porque que Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Y el versículo Siguiente Dice Y si invocáis Por padre Aquel que Sin acepción De persona Juzga Según la obra De cada uno Conducíos Con temor Todo el tiempo De vuestra Penegrinación Sabiendo Que fuiste Rescatados Ahí está Todo hermanos Como nos vamos A resistir A eso Es porque Usted quiere Pero eso es Un mal Que se está Haciendo Usted mismo Resistir A Dios No hermanos Póngase de acuerdo Entonces Esto es algo Bien importante Voy a terminar Con dos palabras Hebreos 2 1 Dice Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído Es decir No nos resistamos No sea que nos Deslicemos Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Justa retribución Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual Habiendo sido Anunciada primeramente Por el Señor Nos fue confirmada Por los que oyeron Testificando Dios Juntamente con ellos Con señales Y prodigios Y diversos milagros Y repartimientos Del Espíritu Según su voluntad Si oiga bien Es necesario Que atendamos Lo que hemos oído No sea que nos Deslicemos Hebreos 12 25 Dice Mirad que no desechéis Al que habla Porque si no Escaparon aquellos Que desecharon Al que los amonestaba En la tierra Mucho menos nosotros Si desecharemos Al que nos amonesta Desde los cielos La voz del cual Conmovió entonces La tierra Pero ahora Ha prometido Diciendo Aún una vez Y conmoveré No solamente la tierra Sino también el cielo Y esta frase Una vez Indica la remoción De las cosas móviles Como cosas hechas Para que queden Las inconmovibles Así que Recibiendo nosotros Un reino Inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella Servamos Al Dios Servamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Porque nuestro Dios Es fuego Consumidor No resistas No resistas A Dios No resistas Lo que Dios Te dice No resistas El consejo De un pastor No lo resistas ¿Sabe qué? Resista Al diablo Y no a Dios Santiago 4.4 Dice O almas adúlteras No sabéis que la amistad Con el mundo Es enemistad contra Dios Todo aquel que quiera Ser amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios O ignoráis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que el ha hecho morar En nosotros Nos anhela Celosamente Pero el da mayor gracia Por esto dice Dios resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Someteos a Dios Resistida al diablo Y de vosotros Huirá Pecadores Limpia las manos Y vosotros Los de doble ánimo Purificad Vuestros corazones Afligidos Y lamentad Y llorad Vuestra risa Se convierta En lloro Y vuestro gozo En tristeza Humillaos Delante del Señor Y Él Os exaltará Hay que resistir Firmes en la fe Al diablo Y a todo lo que se oponga Lo que quiera Quitar mi obediencia A Dios A su palabra Lo que sea Mayor Para buscar Más su voluntad Eso es lo que Tenemos que lograr Primera de Pedro 5.6 Dice Humillaos Pues bajo la mano Poderosa de Dios Para que los exalte Cuando fuere tiempo Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De vosotros Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Anda Buscando Alrededor Quien devorar Al cual Resistir Firmes en la fe Sabiendo Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos Por todo el mundo Dejémoslo ahí Esa palabra Esa palabra resistencia Hermanos No la viva usted Más bien Cámbiala Por yo no quiero Resistir Yo quiero Someterme A Dios Póngase de pie Por favor Vamos a hacer La oración Final Que Dios Nos ayude A ser obedientes A buscar siempre Su voluntad Y no la nuestra A someterlo Todo A su voluntad En nombre De Jesús Vamos Levante sus manos No sé usted Que oración Quiere hacer Esta noche Pero Por la palabra Que acaba de oír Levante sus manos Y diga algo El Señor Dígale algo Señor Jesús En esta hora He oído Tu palabra Y temí Señor Y ahora Deseo Que mi corazón Señor No sea un corazón Incircunciso Tú me has dado Un nuevo corazón Son Señor Circuncidado Del orgullo De la altivez De la justicia Propia Ayúdame Señor Padre Ayúdame A nunca resistirte En de ninguna manera Y hacer A buscar siempre Tu voluntad Padre En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Amén Gloria a Jesús Bien Vamos a orar hermanos En esta hora Por las peticiones